¡Ah, Raucho, Félix Arcelo! Atropegueis mi temor. La Cuidón es buena moza y este baile es renfloso. Así que escucha la gente, dicen que es buen bailarín, porque ha nacido en la posta como Julio Don Berlín. ¿Preparate para la primera? Yo te iré a creer, yo te iré a adorar, porque la Vicentita me lo manda a hacer de su alza. Dios me dijo a mí, yo te iré a querer y yo para mi entra vida con todo el alma tuya y de fe. Ese mi me envía, lleno de rumores, te dieron ventos que ya abrigo a mano. Arararara, cararána, 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 cararána. Que me gustó como no me quedé del cielo bendito. ¿Quién ganó estos galones? No lo pueden desmentir, eres las razas, la más riosa de los pagos de su vida. Te ocio, amiga. Le pago un metido con y chale a la Pazuana. ¿Listo para la segunda? Listo para la segunda. 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 Listo para la segunda.